Director del Centro Ático Universidad Javeriana Bogotá y profesor de la Universidad Javeriana. Ha sido asesor de la Ministra de Cultura de Colombia en Políticas Culturales. Integró el Consejo de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Ciencias de Colombia, y ha realizado numerosas investigaciones sobre industrias de la creación, cultura y desarrollo. Entre sus libros están Los ejercicios del PER, Hegemonía audiovisual y ficción televisiva escrito con Jesús Martín Barbero, Las tramas de la cultura e industrias culturales, creatividad y desarrollo compendio de políticas culturales de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!